La Comunidad de la Comunidad los proyectos que hemos aprobado acá, las cartas que hemos mandado, ¿de qué no estamos cumpliendo? En todo caso, yo no estoy de acuerdo, o estamos todos limonados. Yo tengo cuatro de los que van y vienen con todos los que también se van a borrar cosas así. Me lo entienden, yo sé, vos te querés ir, yo lo quería. Entonces, ¿de qué me está hablando de mentiras? ¿Por qué te voy a escuchar? Porque tú me tomaste, se voló a la Biblia. Estás totalmente en la Biblia. ¿Por qué esta gente se inunda? ¿Por qué José me ha ganado los planos? ¿Por qué no podemos avanzar en la Biblia? Estás en la Biblia. Pero no, claro. Por el tema de la autoría, por el tema de la autoría, ¿nos está mintiendo? No, no, por el tema de la autoría, ¿nos está mintiendo o no nos está mintiendo? Yo lo estoy mintiendo para raro. Te transmitieron. ¿Quién? Todas las cosecales estaban mintiendo. ¿Por qué Domínguez? ¿Por qué también es Domínguez? ¿Por qué también es Domínguez? ¿Por qué no viene la Comunidad? Es una cosa. A ver, Mauricio Barrito estuvo en realidad. ¿Por qué no vino Mauricio Barrito? A veces no viene el muchacho. Estuvo en realidad. Me dijeron tal cosa y a la otra y a la otra. ¿Pero por qué no vino? ¿Por qué no vino eso? ¿Por qué no viene él? Porque no tiene compromiso. Tiene falta de compromiso. Y porque saben bien en vida. Porque Mauricio Barrito ni siquiera le había contado con la autoría. Pero ya no me voy a enterar por eso. Dame tiempo y ya no me voy a enterar. Son dos cosas diferentes. me voy a enterar. werden dentro de la autoría. Un niño resophane. Gracias por ver el video.